Hola, hola, hola mis amores Hoy voy a estar comiendo Slime comestible Espero este video sea de tu agrado También voy a estar contando una story Que no creo que sea tan largo en verdad Y también espero que te guste Yo les había preguntado si querían saber la historia De como me había casado el año pasado Y todo eso, como se dieron las cosas Ustedes me dijeron que sí Así que Acá los traigo Y ustedes me comentaron que sí Bueno mi gente Yo siempre O sea, yo no tenía claro Si iba a tener y ojalá un día Pero sí tenía claro que quería casarme Y me gusta toda la tradición De De la boda Yo quería la tradición de la fiesta El El vestido blanco La preposición súper romántica Y Yo soy un poco así A la antigua De que me gusta Que Sea el hombre El que propone La cuestión En mi caso Normalmente la que hace los planes De todo De viajes De salida De que vamos a hacer en el día Si vamos a ver una película En la que planea las cosas A un montón Normalmente soy yo Mi pareja realmente no tiene mucha iniciativa En esas cosas Lo cual a veces no es Está lindo No está lindo Porque Te digo bueno No voy a planear nada A ver si sale algo de él Pues no pasa Entonces Ya como que tengo asumido ese rol Y bueno Un día Yo cuando acababa de tener a la bebé O sea un día Yo hice el comentario De que Ay mira Primero tuvimos él Antes de casarnos Y tal Y él me dijo Si pero si está De mis planes Y ya bueno Que normal Desde que un día Yo tuve la bebé Él me prestó su teléfono No me acuerdo para qué Y quería buscar El mercado libre Y cuando vi Tú cuando pinchas El botón de buscarte Salen abajo Las últimas cosas Que Que buscarte Y tenía anillo De compromiso Y Me metí en el carrito Y tenía unos en el carrito Yo le comenté a una amiga mía Y me dijo Ay que bueno Bueno pasaron los meses Y más meses Y más meses Y nunca me dio nada Y después yo dije Bueno normal De eso así Y cuando Tomé la decisión De venirnos Para acá Para España Acá es muy tedioso O sea Todo el proceso Que nosotros estamos haciendo Porque Es muy difícil Conseguir citas O no estando soltero Y cuando tú estás casado Pides la cita Ya para el matrimonio Completo O sea No iba a estar Teniendo que luchar Para pedir dos citas Etcétera Entonces Yo agarré y le dije Mira Vamos a casarnos Vamos a casarnos Para que Lo apostillamos Si no lo llamamos Lo legalizamos Y así Tenemos una sola cita Para todo el proceso Para nosotros Como grupo familiar Estando casados Y el medio Digamos así Y está perfecto Yo sinceramente No quería que nadie Se enterara Y que fuera algo Súper íntimo O sea Ir a firmar Y ya chao Ni siquiera hacer una reunión Ni nada Porque Me sentía mal Que yo hubiera tenido Que llegar a eso Para Para casarme Y si no me hubiera venido Para acá Nunca se lo hubiera dicho Vieron Necesitábamos Dos testigos Así que Así se fue Como que Regando La noticia Porque le dijimos A Lo que fue El papá de él Y Mi hermana Nosotros pensábamos Que no podía ser familia Pero sí Y bueno Mi hermana Comenzó a decirme Que qué vestida Me iba a poner Que Que íbamos a hacer algo Yo le dije Sinceramente Yo no quiero hacer nada Porque me voy a sentir Triste Ella yo no quiero fotos No quiero nada O sea No quiero que polines Nada No quiero nada Y nada Porque Eso pasa por escupir Para arriba Pero yo Cuando estaba más pequeña Decía Ay qué Qué triste Que una persona Se tenga que casar Y que Se tome fotos Super equis Por ahí Que no tenga una fiesta Que no tenga nada Así Yo cuando me case Quisiera que Fue Que lanzara la casa Por la ventana Y bueno No fue así Al final Me terminé comprando Un vestido Por presión Es que mi hermana Se iba a comprar uno Mi cuñado También se compró uno Y nosotros Que no íbamos a casar Íbamos a estar Todos horribles Entonces me compré Un vestido Para la ocasión Nada más Ese día Me hacía muchísimo calor Y fue Fue muy parecido A lo que era Como lo que uno imagina Como bodas de iglesia O sea Fue un salón Que estaba bien Que estaba bonito Y la persona Que casa por civil Le dijo Le quieren decir algo Los votos La cosa Bueno Mi bebé Lo que hizo Fue llorar Toda la ceremonia Porque tenía sueño Y ella se duerme O se duerme En el coche O la teta Y era muy difícil Eso Y ella iba a cumplir Un año Pero siempre ha sido Un problema Para que se duerma Y toda la ceremonia Estaba llorando Yo me la tuve Que poner en la teta Y casármela Con la niña En la teta Y más el calor Yo estaba sudando Yo estaba triste Todo fue fatal Por eso Casi O sea Lo comenté acá Ya cuando Ya tenía los anillos Ya me había casado Y ya pues Como una semana antes Ah no mentira Yo también me entendía mal Porque yo le dije A él Mira Agarra los turnos Para casarnos Por el civil Antes de que se acabe Y quiero hacerlo Antes de diciembre Y ella Si está bien Pasaron Una o dos semanas No buscó el turno El turno Lo tuve que buscar yo Yo Y después le dije Como es posible Que ni siquiera Tenga la decisión De buscar todo el turno Después que yo Te lo di Y bueno También le estaba diciendo Que me había sentido mal Por Por como se habían dado Las cosas Y Una semana antes De que Fuera Como que la ceremonia Me invitó a comer Y ahí me dio Un anillo de compromiso Que tengo por ahí Y el anillo de matrimonio Bueno Ya fue el día De la ceremonia Pero me lo dio En una cajita Súper linda Pero Yo Como que sentí Que Que si no hubiera notado Que yo No me sentía bien No me lo hubiera dado A todas estas Mi mamá Estaba feliz Porque Soy Como que Es su única Ella que se ha casado Mujer Mi hermano Si se había casado Y ella quería Que nos casáramos Por la iglesia Y yo le dije No Eso si no O sea Yo no me pienso Casar en la iglesia De hacer algo sencillo Porque no El civil es una cosa Y esa es otra Y además quería Que cuando fuéramos A Venezuela Nos casáramos Y hiciéramos También algo así Súper Íntimo Y tal Le dije No El vestido Que compré Lo vendí Como al mes Prácticamente Prácticamente nuevo Porque lo usé Solo ese día Una sola vez No se sientan malo No se sientan malo Que iba a ser Que iba a ser una historia Así súper romántica Una pedida En la torre Eiffel Una cosa Pero bueno No fue así La despedida de soltero Fue cuando fuimos El teatro este De exposición Sin sexo Mi hermana Me organizó Como que la broma Me pagó la entrada Y me compró Una tearita Esta de boda Y esas cosas Después de salir De ahí Nos fuimos a tomar Unos traguitos Y ya Eran unos cuatro personas Nada más Mi cuñada Mi hermana Mi mejor amiga Y yo Tampoco es que conozco Tantas mujeres allá Tampoco es que Me necesitas Me necesitas Es una Lo着gadera Más Teo Tampoco es que Tampoco es que ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es algo que creo que va a ser bastante costoso Ya nosotros estamos en un país donde no tenemos tanta familia Donde creo que si no llegamos a casar aquí Muchos no van a poder venir también O también uno podría viajar a Argentina o Venezuela que tenemos familia Pero creo que no vamos a preferir gastar el dinero en otras cosas que en una fiesta de boda Antes de pedirme quiero mandarle un saludo a Nibes Nibes Otro saludo a Wendy Pérez Wendy Pérez Y un último saludo a Kevin Castro Kevin Castro Muchas gracias por escucharme y ver este video Chao